Madison Marsh, primera oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, se corona como Miss América 2024. El pasado domingo en Orlando, Florida, el certamen de belleza Miss América hizo historia al proclamar a Madison Marsh de 22 años y Miss Colorado como la ganadora en la edición 2024, marcando un hito al ser la primera oficial en servicio activo de cualquier rama del ejército en representar a nivel nacional a la organización, en lo que resulta ser un gesto significativo hacia la diversidad de las mujeres en diferentes ámbitos, la segunda teniente Marsh, quien previamente había sido coronada Miss Colorado en mayo del 2023, participó en la competencia final y conquistó el título. La victoria de Madison en el certamen de Miss América marca un momento histórico al ser la primera oficial de la Fuerza Aérea en servicio activo en ganar el título. En caso de que Marsh no pueda cumplir un año completo de servicio como Miss América, la finalista Ellie Brown de Texas está lista para intervenir, subrayando la responsabilidad y el compromiso que implica el título. Las competidoras atravesaron varias rondas antes de llegar a las cinco finalistas, destacando en pasarela de fitness, espectáculo de talentos y presentación de vestidos de noche. En su discurso, Marsh abordó algunos temas personales, como la lucha de su madre con el cáncer de páncreas y la problemática de las drogas en Estados Unidos, enfatizando que, Puedes lograr cualquier cosa, el cielo no es el límite y la única persona que te detiene eres tú. Además, en la ronda de talento realizó una interpretación hablada sobre obtener una licencia de piloto a los 16 años. La Fuerza Aérea de Estados Unidos celebró este logro histórico mediante una publicación en redes sociales, felicitando a Madison Marsh y refiriéndose a ella como nuestra. Con el rango de segunda teniente, Madison estudió física en la Academia de la Fuerza Aérea antes de unirse al servicio. Después de graduarse, Madison obtuvo una beca a Truman y actualmente cursa una maestría en políticas públicas en la Escuela Kennedy de Harvard. Además, es pasante de posgrado en la Facultad de Medicina de Harvard, donde investiga la detección de cáncer de páncreas con inteligencia artificial. Además de su gusto por la cocina y su pasión por volar, Madison es cinturón negro en Taekwondo. Además, participa en eventos anuales de la Fundación Whitney Marsh, creada en honor a su madre fallecida por cáncer de páncreas en 2018, para recaudar fondos y concientizar sobre la enfermedad. Madison reveló en una entrevista que comenzó su entrenamiento para concursos de belleza en la Fuerza Aérea, considerándolos una oportunidad para demostrar liderazgo, inspirando a otros a buscar su verdadero significado.